Amigos, qué placer recibir para República Dominicana de forma exclusiva a Fanny Lu, una artista que conjuga profesionalismo, entrega y pasión. Gracias, Fanny Lu, por estar con nosotros para República Dominicana. Bienvenida. Muy feliz de estar con ustedes. La verdad que es un país que quiero muchísimo, al cual hace rato no voy. Estamos con ese pendiente en la vida de volvernos a un par y bueno, ahora que las cosas están tan complicadas, no sabemos cuándo, pero está ahí en mis sueños el regresar. La última vez que te vi, que te entrevisté, fue en Premios Hit en Punta Cana. Recuerdo hace casi dos años ya, bastante tiempo. Sí, qué bonito que nos damos el premio a la Mejor Artista Bienvenida a Pop. Y fue súper bonito estar ahí, cantar, disfrutar de las playas. Muy bello. Y justamente estamos hoy aquí reunidos de forma virtual ante esta pandemia del coronavirus. Pues estás promocionando un nuevo tema, un nuevo tema que trae muchas novedades, porque te vamos a ver más adelante un poquito en portugués. También te vamos a ver cantando junto a un talento buenísimo. Cuéntame cómo nace esta mancuerna y este tema que estás promocionando. Mira, fue lindo porque fue iniciativa de Dianis el llamarme a través de alguien que me conocía o que conocía a alguien conocido. Y desde que hablé con él por teléfono me cayó súper bien. Tiene una energía hermosa, es una persona súper talentosa, con unas ganas por la vida como yo, como súper positivo, alegre. Y eso me dio muy buena a mí, mira, ¿no? Y la primera canción que me presentó, yo le dije, mira, no, no, es una canción de mi estilo, la verdad, muchas gracias, ¿no? Porque yo cuido, tú sabes, mucho mi lenguaje, mucho mi mensaje, mucho mi sonido. Y era una canción como tan diametralmente opuesta a mí que le dije no. Ahora no. Y fue tan bello él porque empezó como este proceso de búsqueda. Pasamos como por cinco canciones y cuando llegó esta le dije, esta sí. Esta canción tiene mucho de mí, ¿no? Tiene mucha raíz de mi música, tiene el acordeón, tiene esa cadencia del rock and pop, pero también tiene su energía, su sonido, esa influencia del Brasil, que creo que nos viene también una melodía súper bonita, un mensaje súper positivo que invita a amar. Así que finalmente, después de encontrar la canción, después de muchos meses, empezamos a trabajar en estudio con gran química, con gran amistad, después de tanta charla, de tantas risas. Cuando yo decía no, en vez de ponerse y molestarse, me decía, ok, next, ¿no? Así que fue un proceso bien constructivo y bien bonito hasta llegar a la canción que me encanta. Como decías tú, tenemos la versión también en portugués que aún no se ha lanzado, que le tengo mucha ilusión. Me metí a muchas clases de portugués para poderla cantar. Me corrigió mucho Dienis para hacerlo muy bien. Y lo hicimos con mucho amor, así que ha sido una experiencia nueva en mi vida. ¿Y qué tal se le da el portugués a Fanny? Te veremos más por ahí. Pues es una gran motivation, pero todavía no hablo muy bien. Hablo, soy todavía muy cobarde de equivocarme, entonces como que todavía no me atrevo mucho. Sigo en clases, vamos a ver cuándo se consolida ese idioma en mí, en mi cabeza, en mi sistema, y podemos así hablar fluido. Pero es un idioma tan bello, tan bello, tan poético. Siempre he amado la música del Brasil. Y bueno, eso ha hecho que me sienta así como muy feliz de estar acercándome a un país que quiero tanto, que me gusta tanto. El tema se llama Por si decides quedarte, que pueden buscar la versión en español en todas las plataformas digitales, en Spotify, YouTube, también en tus redes sociales, para que la gente conecte con este nuevo tema, que se apunta como uno de los favoritos en este verano, que ya estamos a la vuelta de la esquina. Y Fanny, quisieras saber un poco de cómo está Colombia. Sabemos que esta pandemia nos tiene a todos recluidos en casa, fruto precisamente de protegernos para no contagiarnos del coronavirus. Pero a ti, ¿cómo ha sido esta dinámica de frenar planes, de paralizar cosas y estar en casa? Sí, yo creo que todos hemos tenido que tener mucha conciencia, ¿no? Y mucha generosidad. El aceptar lo que nos está pasando porque nos está pasando a todos. Entonces, no es como algo que podamos evitar. Hemos aprendido que somos más fuertes juntos, que no podremos sobrevivir individualmente, sino que dependemos los unos de los otros, que necesitamos ser solidarios, que necesitamos ser conscientes, que necesitamos cambiar muchos hábitos que hemos tenido en la vida. Creo que este proceso, si lo tomamos de manera constructiva, va a servir para que realmente la vida siga de una manera más bonita, ¿no? Para relatar historias de manera diferente, para que cuando salgamos de esto, salgamos empoderados y no debilitados. Ha sido muy triste, ¿no? Igual, las noticias y la gente que se nos ha ido, la cantidad de gente en el mundo que se ha ido a causa de esta pandemia ha sido mucha. Así que nosotros desde la música lo que tratamos es como de poner ahí canciones, de motivar encuentros positivos, que podamos hablar, de modificar, podamos invitar a bailar, a sonreír, porque tenemos que mantenernos positivos y no negativos. Así que es un proceso para todos muy diferente al que habíamos acostumbrado a vivir, pero estamos aprendiendo, aprendiendo muchas cosas. ¿Qué has aprendido? Precisamente hablando de aprendiendo, ¿qué te ha dejado, qué lecciones de vida te ha dejado esta pandemia? Que tenemos que agradecer todas las cosas que tenemos en la vida. Hay cosas que a veces damos por hecho, ¿no? Y hay cosas que simplemente pasan como paisaje. Y ahora que estamos aquí dentro, miramos hacia afuera por la ventana y decimos qué rico era cuando caminaba en la calle, cuando podía salir a trotar, cuando podía ir a abrazar a un fan o darle amor a un amigo, tomándonos un café, reuniéndonos a charlar, en la intimidad de una casa, ¿no? Hay que valorar todas las cosas lindas que nos da Dios. Todo esto es una invitación a la reflexión, a ser mejores seres humanos, a mirar para afuera con compasión, ponerte en los zapatos del otro, ayudar y ser solidarios, saber que también tú dependes de los demás, que somos más fuertes juntos. Yo creo que yo le he dedicado muchísimo tiempo a pensar, a pensar cuál es nuestro real papel y obligación en este mundo, ¿no? Y al mismo tiempo a volver a valorar espacios de mi casa que a veces dejábamos de valorar. Entonces, a veces jugar parques, cantar karaoke, ver películas, cocinar juntos, comer todos los días juntos, desayunar, almorzar y comer. Se nos pasan y ya se vuelve algo que nunca hacemos. Y estamos recuperando esos espacios con nuestros seres más próximos, que son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras madres, disfrutando de tenernos las 24 horas que hace rato no lo hacíamos. Entonces, yo creo que ha sido un proceso constructivo si lo miramos de esa manera, ¿no? Vamos a ver hasta cuándo llega. Y bueno, la idea es que salgamos fortalecidos, como te decía, con muchos aprendizajes y con una vida nueva. Y uno que me imagino que están felices de tener a mamá en casa, es Mateo y Valentina, tus hijos. Dios, imagínate tú, luego de mucho tener a su mamá afuera por trabajo y ahora tenerla en casa. Cuéntame ese gran primer sueño tuyo en este mes de las madres, que era precisamente ser madre. Tu gran sueño, tu primer gran sueño era ser madre. Ha sido lo más lindo, es el regalo más grande que me ha dado Dios, ¿no? Es la magia más divina, el amor más puro y más incondicional, es el amor más cercano al amor religioso. Ahí es cuando valoras el amor de tu madre, ¿no? Cuando eres madre también. Y estar aquí con ellos y darme cuenta si tienen hambre, si tienen mal genio, si están felices, si se enferman, si les gustó la comida, si no les gustó, si les está bien o bien en el colegio, si han hecho las tareas. Es como mágico, empiezas a valorar mucho el trabajo de las amas de casa, ¿no? Las mujeres que han escogido quedarse en su casa como su trabajo, es un trabajazo. He empezado a cocinar mucho para ellos y hemos cocinado juntos, por ejemplo. Hemos jugado karaoke, hemos cantado, hemos jugado parqués, cartas. Creo que retomar esas cosas bellas que tenemos los padres, el privilegio de dormir con nuestros hijos. Después crecen y ya se van y ya no hay más parqués, ya no hay más para karaoke y ya seguramente no habrá más crispetas viendo una película en la sala de estar de la casa. Así que hay que aprovechar estos años de la vida donde los niños son tuyos, que pertenecen. Después ya son de la vida, ¿no? Así que sí, he disfrutado mucho el estar aquí, valorado mucho cada cosa que hacen por mí y cada cosa que yo puedo hacer por ellos. Estamos llevando historias en este mes de las madres, historias de madres que son abnegadas. Y precisamente tu historia es que te has entregado de cierta manera, no solamente a la música, sino también a tus hijos. Se te nota en redes sociales que te los disfrutas, que es un deleite para ti. Sí, pero cuando te llega esa gran noticia de que te vas a convertir en madre, ¿qué significó para ti? ¿Qué ha significado la llegada de estos dos retoños? Mira, yo siempre digo que el gran sueño de mi vida siempre ha sido la música, pero el primer gran sueño y el más importante siempre ha sido ser madre, ¿no? Cuando llegó Mateo, para mí fue este regalo, por eso lo puso Mateo, que significa regalo de Dios. Un regalo mágico que te llega a la vida y el sentirlo dentro, ¿no? ¿Cómo va creciendo? ¿Cómo te va pateando? Al punto de que cuando sales, tanto tu emoción de tenerlo en los brazos, pero te hace falta esa sensación de tenerlo aquí dentro, en tu barriga. Yo creo que lo que sentimos las madres no lo siente nadie. Yo sé la importancia de los padres. De repente son hermosos y son esenciales en la crianza y en el amor, en la educación a los niños. Pero lo que una mamá tiene el privilegio de sentir, cuando produce, que yo no sé ni cómo pasa, uno dice, este mundo es tan perfecto, Dios es tan increíble. ¿Cómo puedes hacer un niño así con esas uñitas, esos deditos, esos ojitos que se parecen a ti, como una fotocopia? O sea, para mí eso es magia, eso es una bendición que no hay explicación. Así que cuando llegó Mateo fue ese primer gran sueño cumplido, cuando llegó Valentina. Bueno, y que haya sido hombrecito para mí fue como un regalazo, porque yo siempre soñé con tener un hombre hermano mayor. Mi hermana y yo siempre hablábamos de tener un hermano mayor que te protege, que te cuida, que te acompaña. Entonces, no sé, cuando quedé embarazada yo dije, ay, qué bonito que sea, ojalá un niño para que cuide a mi niña, ¿no? Su hermano menor. Y así fue cuando me dijeron que se llamaba, que era hombrecito, Mateo, me puse muy feliz. Y después cuando me dijeron que venía una niña, casi me muero. Esto fue llanto de la felicidad, te la imaginas todos los días cómo va creciendo. Es que es una cosa, es una cosa, un privilegio muy grande de la mujer, de poder ser madre. Mucho tiempo en la música, Fanny, y mucho tiempo, pero con altas y bajas. Pero una cualidad que te define es la constancia. No te has quitado, sigues dando lo mejor de ti en cada proyecto que lanzas. ¿Cómo ha sido para ti mantenerte vigente ante los tiempos en una industria musical que es tan cambiante, que un día lo que funciona ya mañana no funciona? Sí, yo creo que ser leal a ti, a tu esencia, a esa propuesta de la que la gente se ha enamorado. Eso no significa que no puedas inundarte de influencias y evolucionar. Pero siempre mantenerte firme con ese sonido, con ese lenguaje, con esa energía, con esa huella digital que le has dado a tu música y con la cual te presentaste al mundo. Yo amo mi música y amo la facilidad y la libertad que me ha dado mi público de fusionar mi música con elementos de muchos géneros. Entonces, muchas veces he salido con pop en esencia, tropic pop, con acordeón siempre presente, pero unas veces sabe más a merengue, otras veces sabe más a corrido, otras veces sabe a cumbia. Y eso me ha permitido como gozarme mucho todos los géneros que he admirado en la vida, con toques de urbano, con colaboraciones urbanas, o colaboraciones pop, o colaboraciones más tropicales con gente de zona. Me he divertido mucho con mi música, siempre la busco de manera que sea honesta, mi propuesta y que me sienta yo en mis canciones. Y bueno, ahí vamos en un camino bien lindo. Yo miro hacia atrás y miro cada canción y valoro cada momento, esos signos que Dios me ha dado, la oportunidad de regalarle a las mujeres, con los cuales me conecto con ellas, como mujeres, como todas las canciones, como Fanfarón y No te pido flores y tú no eres para mí, que me han unido tanto con las mujeres, dándoles herramientas para ellas sentirse fuertes, sentirse capaces, sentirse valiosas. Y bueno, ahí vamos, siempre metiéndole el corazón, el pecho, las ganas, a esta carrera que le pedí a Dios desde chiquita poder desarrollar y Dios me ha dado este gran regalo. Así que hay que siempre estar al pie del cañón, con toda la energía y todas las ganas, reinventándote todo el tiempo. Sí, tus fanáticos, cuando dije que tendría este encuentro contigo, me pidieron exclusivamente que no te puedes ir de aquí, de esta entrevista, sin cantar un poquito de esos tres éxitos. De tú no eres para mí, no te pido flores y celos. Yo no sé cómo lo vamos a hacer, si lo vamos poniendo poquito a poquito hasta el final, que tú me cantes un pedacito. Dale, empecemos con No te pido flores, ¿te parece? A propósito de No te pido flores, les cuento que relanzamos Lágrimas Cálidas, que fue mi primera producción, ha sido para mí como toda una terapia emocional. Revivir esos momentos, volver a cantar las diez canciones del álbum que son tan bellas, volver a recordar esa aceptación del público con No te pido flores, con Y si te digo, con Te arrepentirás, con Cariñito, con Lágrimas Cálidas. Y bueno, ver a mis fanáticos emocionados de nuevo con tener todas estas canciones en las plataformas. Los invito a que las escuchen, agradecerle a Dios por tanto regalo y revisar un poco esas raíces, ¿no? De dónde venimos para saber siempre dónde vamos. Amar mucho a Colombia y a este sonido que me ha llevado a los corazones de mi público a nivel internacional, ¿no? Así que bueno, no te pido que traigan flores, tampoco que me despombones, yo solo quiero una caricia, que me digas que tú me quieres, no te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces, yo solo quiero que me digas que no hay mujer que más admira. Una canción que me quiero mucho. Una canción que marcó tu carrera definitivamente, yo creo que a Japón, China, lugares que ni te imaginabas llegó esta canción con el streaming, en ese tiempo donde la música tenía un pasaje directo a través de los discos, y definitivamente, qué bueno es volver a recordar canciones que tienen ese tipo de letras, esa letra bonita, esa letra que nos inyecta positivismo, y más en esta pandemia del coronavirus. Fanny, ¿qué te falta por lograr? ¿Cuáles son los próximos planes? Este 2020 sabemos que no paras, eres una hormiguita que siempre estás ahí trabajando. ¿Qué planes? ¿Hay algún plan con algún dominicano? ¿Conoce lo que se está haciendo aquí? Conozco a los dominicanos que quiero tanto, por ejemplo, Mafio, que es de mi corazón, de esos productores que amo, con quien he hecho canciones, como lo que Dios quiera, con un persona, una persona tan talentosa, pero ¿sabes qué? Tiene el corazón del dominicano, que es generoso, que es bonito, que es tierno, dulce, la verdad que lo quiero muchísimo, y así pues, Juan Luis y todos los dominicanos que nos hacen vibrar con la música, son tan especiales, así que es un país que amo muchísimo, tengo muchos planos, vamos a ver si con dominicanos, ojalá, que los quiero, por ahora no, pero vienen muchas canciones, con colaboraciones y sin colaboraciones, estoy con Nueva Disquera, así que cuando tienes Nueva Disquera, es como un nuevo libro que se abre, nuevas esperanzas, nuevos planes, nuevos proyectos, y eso me tiene muy ilusionada, así que, mucha música, yo creo que mi gran sueño es seguir cantando por siempre, que nunca prene esta gran ilusión, y este gran amor por la música, y esta gran alegría de poder conectarme con la gente a través de mis canciones. Hay un capítulo de tu vida, y es que cuando conocimos ese gran testimonio, de lo que fue tu relación con tu padre, que en un momento dado, se distanciaron, se volvieron a reunir, pero pasó algo que te marcó definitivamente a ti, y a muchos que conocieron esa historia de vida, que pareciera de película, cuéntame, qué tan significativo ha sido para ti, recordar esos momentos preciados con tu padre, y esa cita, que no se llegó a concretar. Mi padre ha sido muy importante en mi vida, porque yo soy hija de padres separados, y yo extrañé mucho durante toda mi vida a mi padre, si viendo que ya no estuve en mi semana, no era lo mismo, yo me acuerdo que yo iba a mis amigas, y las veía con sus papás, y yo decía, pero yo por qué no tengo a mi papá al lado, siempre ansiando tenerlo cerca, y cuando finalmente me voy a vivir con él, vivo esta luna de miel con este padre, que empiezo a conocer ya más profundamente, y el cual me enamoro profundamente, y se vuelve este superhéroe, y además como el motivo para las supernotas, mi mamá siempre lo fue, pero era también una motivación adicional, a ser siempre excelente, a traerle las notas más buenas, muy cuadriculado, muy serio, un abogado así como muy estricto, y de repente me lo quitan, de repente se va, cuando menos lo esperaba, cuando más lo necesitaba, en una época de mucha violencia en nuestro país, de la cual hemos padecido muchísimos colombianos, y de la cual también tenemos que perdonar, de la cual tenemos que dejar ir, para que sea Dios que está arriba, el que se encargue, y podamos seguir sanos de corazón, y perdonando, pero siempre es muy difícil, perder a alguien que amas así, no lo entiendes, realmente yo tenía 19 años, y yo no lograba entender, cómo mi padre estaba, y de repente ya no estaba, y había sido alguien de aquí, de este mundo, que había decidido quitarmelo, entonces toda esa historia de dolor, de dolor, ha sido muy larga, hasta la música, que me ha permitido sanar muchos espacios, con el dedicarle muchas canciones, me dedicaste a una canción llamada Un Minuto Más, sí, que hice con Noel, es una canción muy bella, es una canción que escribí para él, a esos minutos, que yo le pedí a Dios, después de que murió, yo le decía a Dios, déjamelo ver un minuto más, en sueños, y lo veía, y lo abrazaba, y lloraba, y era como duro para mí, hasta que un día me llamaba, me dijo, no lo estás dejando descansar, y fui a la iglesia, y le dije, papi, busca la luz, yo voy a estar bien, y hasta ahí lo vi, pero ese minuto más, que yo tenía con él, le decía todo lo que quizá en vida, no le había dicho, aprendes que estás hoy, mañana no, que hay que decir, hay que demostrar, hay que abrazar, porque, porque lo único que tienes garantizado, es este minuto de vida real, ¿no? El presente, el hoy, y por eso hay que manifestar, y el día, mi mamá que está aquí al lado, de todo el día, le digo, mami te amo, mami te amo, mami te amo, a mis hijos, mami, los amo, a mi hermana, todos, siempre, buenas noches, te amo, creo que es esencial aprender, que a la gente, y a quienes amas, hay que decírselos, hay que demostrárselos, porque no hay un después, ah no, después le digo, yo me acuerdo que él me dijo, gorda el último día, me acompañas a comprar un mueble, y yo le dije, ay no papi, yo te espero, me voy a solear, yo te espero para almorzar, y tal almuerzo nunca sucedió, y bueno, esos recuerdos, yo aún no consigo, la importancia de la vida, es que siempre te construyan, y no te destruyan, sino que te enseñen, y ha sido un proceso de aceptación, y ahora un proceso diferente, el verlo allá como un angelito, que me cuida, que me hace, que es mi cheerleader, y me hace porras, intercede ante Dios por mí, lo siento como un angelito, que siempre está ahí conmigo, y mi música se la dedico a él, aun cuando él no era muy, muy partidario, de que yo fuese artista, así que es una historia, bien dura en mi vida, pero bueno, hay que apesorar también, esas historias en tu vida. Fanny, además de esto, ¿cómo evalúas? Fuiste de las pioneras, a nivel de Latinoamérica, en representar, la rama femenina en la música, en un momento donde, el hombre, era el que dominaba todo, y en tu caso, tuviste que tomar la batuta, de brindar esos ritmos, tropicales, caribeños, colombianos, ¿qué piensas de lo que se está haciendo ahora, y la figura de la mujer en la música? Bueno, yo pienso que cada vez hay más espacio ahora, ¿no? Claro, en un género, en un género muy específico, que es el reggaetón, ¿no? En la música urbana, yo añoro mucho, la época de, de tantos géneros, donde tantos géneros brillaban por igual, ¿sabes? Donde el merengue, la salsa, el pop, todos estos géneros hermosos, que son tan impresionantemente valiosos, tenían el mismo protagonismo, cada uno en su espacio, ¿no? Ahora como que hay un género que prima, y un género que es el que más se escucha, pero yo creo que por eso hay que perseverar, en preservar nuestros sonidos, en defender nuestros sonidos, así sea, después funcionándolos con otros artistas, que eso enriquece mucho la música. Pero defender todos estos géneros que amamos, por eso hago colaboraciones con gente de la salsa, o con, ¿sabes? Con gente que canta música tradicional también. Para mantener las raíces. Y me gusta. ¿Perdón? Para mantener las raíces también, porque son libros que muchas veces no reciben el apoyo. Sí, con Chichiper Alta hice una colaboración hace un par de años, y así, ¿no? A mí me gusta mucho, ahorita con Neguito de Venezuela, una canción bien bella, muy tradicional venezolana. Y entonces como que toco a lo moderno, pero también me aferro a mi tropic pop, por ejemplo, Amor Verdadero, que es una canción que hice con Andrés Cepeda, es una canción muy enraizada en el tropic pop. Cosas bonitas, como es de León, es un vallenato. Entonces tiene esa raíz de nuestro sonido de Colombia, que a mí me gusta un tanto, ¿no? Y ahí yo creo que hay que seguir insistiendo en que esos sonidos permanezcan, y que la gente los siga atesorando, y que nuestras nuevas generaciones crezcan también, con ellos. Quiero agradecerte, Fanny, por esta entrevista. Me la he gozado, porque más que una entrevista, ha sido una conversación, en la que hemos podido tocar temas de tu vida personal, también de la música, y felices de que puedas llegar a todo ese público dominicano, que te ha apoyado por años, y te sigue queriendo y respetando en este país. Los quiero muchísimo, espero que disfruten, por si decides quedarte, que pronto cuando salgan portugués, la disfrutemos juntos, que sigan disfrutando de mi música, toda la historia de la música que he compartido con República Dominicana, que lo más reciente que he lanzado, ojalá lo escuchen también, cosas bonitas, amor verdadero, te quedaste solo con Farina, hemos hecho canciones tan emocionantes, lo que Dios quiera, junto a gente de zona, que revisen toda esa historia, para que sigamos conectándonos a través de la música, y ahora, más que nunca que estamos en casa, que aprovechen para que estemos bien juntitos, se conecten en las redes, arroba panilú, y ahí nos podamos comunicar, así que un besito a mi República Dominicana, cantemos celos, celos de tus ojos, cuando miras a otra chica, tengo celos, celos, celos de tus manos, cuando abrazas a otra chica, tengo celos, celos, cuando te encuentras con alguien, cuando caminas con alguien, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos, todas mis canciones son para ustedes, y espero que nos sigan siempre manteniendo muy unidos, un besito muy especial a toda mi República Dominicana, y espero estar allá muy pronto, que se cuiden mucho, que se queden en casa, mientras toque hacerlo, y que salgamos de esto todos juntos, fortalecidos. Un mensajito para las madres, que están celebrando ya en este mes, a todas las madres dominicanas, que son madres abnegadas, entregadas a esa labor, que muchas veces no se distingue, no se resalta, pero es bien importante. Las madres somos, las gestoras del futuro, tenemos en las manos, la educación de nuestros hijos, es decir, a los ciudadanos del futuro, a los empresarios del futuro, a los presidentes del futuro, a los productores del futuro, a los espirituales del futuro, yo creo que hay que reconocer ese valor, que nos ha dado Dios, esa gran responsabilidad, que nos ha dado Dios, y por eso las mamás, que este es nuestro mes, hay que decirles, que no hay mes de la madre ahí, todos los días, son el día de la madre, y los niños tienen que honrar, ese amor por la mamá, ese respeto por la mamá, esos maridos, tienen que respetar, y valorar, ese rol, que la mamá tiene en casa, y también como esposa, yo soy feliz, así que, con esta sensación de felicidad, y de orgullo, por lo que hago a diario, las saludo, y les mando mis respetos, todo mi amor, todo mi cariño, y siéntanse muy valiosas siempre, nunca permitan, que nadie les haga daño, ni que nadie les haga sentir, que su rol, es, menos importante, de lo que es, que Dios me las bendiga, y sigamos construyendo, construyendo el futuro, que soñamos, un futuro de, de gente feliz, porque cuando apoyamos, los sueños de nuestros hijos, garantizamos que el futuro, de nuestro mundo entero, sea un futuro lleno, de gente feliz, realizada, así que, un beso muy especial, y sigan haciendo las cosas, con mi corazón, como todas las mamás, lo hacemos. Gracias Fanny, nuevamente, por aceptar esta invitación, sabes que el grupo de medios, Telemicro, y República Dominicana, las puertas, están abiertas, para tu talento, que es talento de calidad, tu música, se distingue por eso.